No estaba esperando por ti Solo buscaba mi vida ideal Haciendo espacio para mi corazón No lo salvé para más Y ahora yo sé que no fue así Todo lo que hice en el camino me llevo aquí Y ahora veo que entre los dos fui La única perdida del camino que me llevo a ti No estaba lista para ti Veía la bola de cristal Criendo que hay un destino grandioso Y aquí ya no está No estoy asustada de ti Merezco algo especial Girando mis pensamientos en esto Que por fin será tal Y ahora yo sé que no fue así Todo lo que hice en el camino me llevo aquí Y ahora veo que entre los dos fui La única perdida del camino que me llevo a ti ¡Suscríbete al canal! Y ahora yo sé que no fue así Y ahora yo sé que no fue así Y ahora yo sé que no fue así Ya veo que entre los dos me fui La única perdida del camino que me llevo a ti Look how sexy she is! Carrie Ann and I are at the beach, Boca de Tomates. We found one that was pretty empty. Look at that. Yeah. We're so lucky. We are blessed. We are blessed. Blessed and beautiful. We will miss her. Aww. We are blessed. Blessed and beautiful. We will miss her. Aww. Bye bye. Let's go. B Links Gracias.